Si a mí me has traicionado, y me has hecho daño, y no me pides perdón, ni reconoces tu error, yo no quiero saber nada de ti, no te quiero ver ni en pintura. Y mucha gente pensará que inmadura es, si te la encuentras la saludas. No, no tengo por qué hacerlo. A mí esa persona me ha hecho daño, y tengo todo el derecho del mundo a mantener mi espacio por mi bienestar.